Al reunirse con empresarios de la industria restaurantera, el gobernador Alfredo del Mazo señaló que la entidad mexiquense se impulsa una reactivación económica paulatina ordenada y responsable. Puntualizó que en el estado existen cerca de 77.000 establecimientos dedicados a esta industria. Manifestó que la reapertura de estos negocios se lleva a cabo con protocolos de sanidad que buscan proteger la salud de los consumidores y de trabajadores.